¡Eso! ¡Eso! ¡No! 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 10 de abril de 2019 en la localidad de Suri, en Suiza, Diana Dagdag, obtiene las imágenes de un conglomerado de objetos luminosos que aparecían y desaparecían en el cielo. Posiblemente se trata de una de las llamadas demostraciones de ovnis. En el acercamiento podemos apreciar con más claridad lo que está ocurriendo en esos momentos con estos objetos. Lo que nos llama la atención es la forma en que aparecen y desaparecen. Este es un fenómeno extraño, el cual no tiene una explicación convencional y ha venido ocurriendo en los últimos años en las principales ciudades del mundo, ante la vista de todas las personas que en esos momentos con asombro observan las evoluciones de estos objetos. en Bielorrusia, en el mes de enero del 2016, un estudiante observó en la noche una serie de luces que realizaban movimientos rítmicos en el cielo precisamente sobre la ciudad y las grabó. Una de las demostraciones más claras que se han registrado en una ciudad importante como lo es Bielorrusia. Objetos que a la vista de todos se muestran abiertamente, como lo que ocurrió en Zurich, que es la mayor ciudad de la Confederación de Suiza, en donde se presentó esta demostración de ovnis. Música 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 Música